Sevilla Solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, y la virgen Macarena, que también es de Sevilla. Y tiene además Sevilla, un tesoro a cada orilla, la girarra y sus campanas, la esperanza de Triana, que también es de Sevilla. Que también es de Sevilla, y Sevilla por tener, tiene la gloria en sus manos, con Jesús del gran pobre, que también es sevillano. Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla. Un buque de manzanilla, que te toma una caña, y te sabe a sol de España, si la bebes en Sevilla. Y tiene además Sevilla, para gloria y maravilla, un Velázquez y un Murillo, dos pintores que dan brillo, al blason de mi Sevilla. Al blason de mi Sevilla, y presume de tener, dos velas en un velero, con la gracia y el saber, de los árboles quinteros. Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla. Que solo tiene Sevilla, al cachorro en su capilla, muerto como nadie ha visto, que agonía de ese Cristo, honra y gala de Sevilla. Y tiene además Sevilla, sin ninguna campanilla, una torre la de El Oro, torre que hicieron los moros, y es el alma de Sevilla. Y es el alma de Sevilla, donde hablaron del amor, tres poetas afamados, me querían la misma flor, Antonio y Manuel Machiago. Sevilla tiene mil cosas, que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla. Y entre tanta maravilla, de escudo aún no manejado, y su parque renombrado, siempre en flor para Sevilla. Y tiene además Sevilla, y no de mentirilla, una gracia y un ceseo, una juerga y un alejo, y un moleque de Sevilla. Y un moleque de Sevilla, y Sevilla pa' rezar, en Triana junto al río, tiene de plata un altar, pa' la virgen del rocío. Hay una ciudad con más de dos mil años ya, que fundaron los romanos, y habitaron musulmanes y cristianos. Tan bonita, diferente, tan alegre, tan llena de buena gente. Con un cielo tan azul, con un sol con tanta luz, con un río marinero, que es el símbolo del sur. Ay, qué bien lo pasaremos, porque no te vienes tú, vas a disfrutar la vida que en Sevilla es lo común. Es difícil explicar, que se siente cuando estás, a los pies de la gira del mundo para de girar. Solo déjate llevar, que Sevilla te dará, el calor de una sonrisa que jamás olvidarás. Una ciudad que tiene un color especial, en sus calles, en sus parques, en sus fiestas, tradiciones y en su arte. Sus poetas, inmortales, y su música que suena en todas partes. Hay tantas cosas que hacer, tantas cosas para ver, templos llenos de tesoros, mil rincones que escoger. Ay, qué bien lo pasaremos, no te lo vas a creer, cuando llegas a Sevilla ya estás deseando volver. Es difícil explicar, que se siente cuando estás, a los pies de la gira del mundo para de girar. Solo déjate llevar, que Sevilla te dará, que Sevilla te dará, el calor de una sonrisa que jamás olvidarás. Es difícil explicar, que se siente cuando estás, a los pies de la gira del mundo para de girar. Solo déjate llevar, que Sevilla te dará, el calor de una sonrisa, el calor de una sonrisa, el calor de una sonrisa que jamás olvidarás. Hay una ciudad con más de dos mil años ya, que fundaron los romanos, y habitaron musulmanes y cristianos. Tan bonita, diferente, tan alegre, tan llena de buena gente, con un cielo tan azul, con un sol con tanta luz, con un río marinero que es el símbolo del sur. Ay, qué bien lo pasaremos, porque no te vienes tú, vas a disfrutar la vida, que Sevilla es lo común. Es difícil explicar, que se siente cuando estás, a los pies de la gira del mundo para de girar. Solo déjate llevar, que Sevilla te dará, el calor de una sonrisa que jamás olvidarás. Una ciudad que tiene un color especial en sus calles, en sus parques, en sus fiestas, tradiciones y en su arte. Sus poetas, inmortales, y su música que suena en todas partes. Hay tantas cosas que hacer, tantas cosas para ver, templos llenos de tesoros, mil rincones que escoger. Ay, qué bien lo pasaremos, no te lo vas a creer, cuando llegas a Sevilla ya estás deseando volver. Es difícil explicar, que se siente cuando estás, a los pies de la gira del mundo para de girar. Solo déjate llevar, que Sevilla te dará, que Sevilla te dará, el calor de una sonrisa que jamás olvidarás. Es difícil explicar, que Sevilla te dará, que Sevilla te dará, el calor de una sonrisa, el calor de una sonrisa. El calor de una sonrisa que jamás olvidarás.